Y que bueno que se pueden trascender las fronteras, sobre todo cuando se trata de recibir un testimonio de vida extraordinario. Muchísimas gracias a mi querido Carlos García Nova, nuestro corresponsal en Buenos Aires, por hacer el contacto y hacer posible que esta hermosísima mujer, excelente actriz, comunicadora, presentadora, Lorena Meritano, quien es argentina, vivía muchos años en Colombia. Ustedes han conocido mucho por su extraordinaria participación en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Corazón Apasionado. Pues ella llega en esta noche a hablar un poco de su vida y de esas batallas que ha tenido que librar y de las cuales, gracias a Dios, ha salido victoriosa. Desde Buenos Aires, Argentina, Lorena Meritano, una guerrera de la vida. Bueno, como habíamos dicho, estamos conversando con Lorena Meritano, en exclusiva para con Yatna. Lorena, bienvenida a República Dominicana a través de estas cámaras. Un placer, un beso a Yatna y un beso a toda la gente de República Dominicana, ese país hermoso que me encanta. Que ya has estado en Dominicana. He estado varias veces jugando al béisbol, una vez a beneficio, fui de vacaciones a Santo Domingo, fui de vacaciones a Punta Cana y fui de vacaciones a Cap Cana. Y volveré, si me invitan yo, feliz a hacer cine, que me dijiste que están haciendo películas. Hay un gran movimiento de cine en República Dominicana y hay muchas estrellas internacionales que están participando. Así que vamos a empezar la entrevista llamando la atención a todos los productores de cine de República Dominicana. Esta estrella quiere trabajar en nuestro país. Bueno, las estrellas están en el cielo, pero esta humilde trabajadora del celuloide, actriz, me honraría y me gustaría mucho hacer cine en República Dominicana. Sería un placer. En nuestro país te conocimos por telenovelas como La Mujer de mi Vida, Pasión de Gavilanes, Prisionera puede ser también. Prisionera de amor en Televisa, sí. Mirá de lo que me acuerdo, eh. Está bien, tenés buena memoria. ¿Cuál de todos esos papeles ha sido el reto más grande que has tenido como actriz? Cada obra, cada proyecto que encaro es un reto enorme. Primero porque no me quiero repetir. Segundo porque quiero ser mejor que la anterior. Hay muchos proyectos que añoro. Escándalo en Perú, que fue una telenovela que protagonicé con Christian Meyer. A mí me trae muy buenos recuerdos. La lectora, una serie policial que protagonicé en Colombia con Verónico Orozco y un gran elenco. También me trae gratos recuerdos. Comoda, que fue el spin-off de Betty la Fea, dirigida por Mario Rivero y con todo el elenco de Betty, que fue para Univisión. Me gusta variar, me gusta hacer diferente tipo de géneros. Obviamente Pasión de Gavilanes porque fue un éxito en el mundo entero. Aparte era muy mala, era muy mala en esa novela. Aclaremos que el personaje. Ya estoy metido en el personaje, ya estoy metido en la novela. Me gusta hacer comedia. Chepe Fortuna, que fue una telenovela que hice en Colombia. Casa de Reinas, una serie que hice en el 2012 en Colombia. Mujeres Asesinas. Bueno, Mujeres Asesinas he hecho tres capítulos. Dos en Colombia y uno en México. Y me encantó hacer los tres. Tiempo Final en Fox también. Me gusta hacer muchos series. Últimamente me gusta hacer muchos series. Y cine. El último proyecto que hice fue una película que se filmó en Saltillo, bajo la producción de Guillermo Arriaga, escrita y dirigida por Sergio Avilés. Y es un corto maravilloso que lo pueden ver en Vimeo, que se llama Fin del Mundo. Y lo estrené en la Feria del Libro de Saltillo en el 2013. Y está muy chévere. México, exactamente. Ha sido muy polémica en los últimos días, meses también, porque empezaste a publicar todo el proceso que has vivido. Y a mucha gente por ahí le ha beneficiado muchísimo. Por ahí hay personas que lo han visto de manera polémica, sobre todo las fotos que publicaste en Instagram. Cuéntanos de Lorena Habla. Lorena más que habla, Lorena vive, Lorena siente, Lorena comparte. Y hace dos años a mí me visitó un maestro que se llama Cáncer. Y desde el día uno lo que quise hacer fue emitir un mensaje de concientización, de prevención, de decirle a la gente que la salud es lo primero, que prevenir y detectar a tiempo salvan vidas. Dar un testimonio también de vida, de fe, de luz, de esperanza. Y Lorena se hace cargo de sus acciones. Y yo no me puedo hacer cargo de lo que opinen los demás, porque lo que opinen los demás, la libertad de expresión existe. Respeto profundamente la opinión de cada quien. Pero yo tengo muy claro por qué lo hice. Por dar un mensaje de concientización y de alerta, porque existe mucha ignorancia sobre el tema. Y también por llevar una luz de esperanza a la gente que está atravesando este tipo de procesos u otros y decirles que sí se puede. Que con fe, con fortaleza, con cambio de hábitos, sí se puede, sí se puede. Te visitó este maestro, que lo has llamado, y en cierta forma como que empezaste a nombrar al cáncer de una manera que otras personas por ahí se encierran, le temen. Y tú has visto lo positivo con esta enfermedad. ¿Tanto te enseñó? Bueno, obviamente que podría contarte muchas cosas feas, pero trato de ver la mitad del vaso lleno en vez de la mitad del vaso vacío. Trato de quedarme con las enseñanzas. Lo que no te mata te fortalece. Me enseñó mucho sobre la paciencia, sobre la humildad, sobre la flexibilidad, sobre el cambio de hábitos. Aprendí mucho sobre la alimentación, cómo prevenir las enfermedades y cómo poder revertirlas a través de la alimentación. Y no es que me cambió, en realidad me volvió más Lorena que nunca. Y eso se lo agradezco sobre todo a Dios, que por Él estoy acá hoy hablando contigo. Y al equipo médico que me atiende. Y a la gente que ha estado a mi lado, como mi familia, como los amigos que yo siempre digo que hay que contarlos dos veces. Una en las buenas y otra en las malas. Sobre todo esos seres que no me conocen, que oraron por mí, creo mucho en el poder de la oración, creo mucho en el poder del pensamiento positivo. Hubo un montón de gente que no me conoce y me mandaban palabras de aliento y me hicieron muchísimo bien. Todavía, todavía hay muchas personas que están pendientes de ti alrededor del mundo y que cada día uno pone Lorena Meritano en cualquier red y ve muchos, muchos mensajes positivos. A pesar de que, como en todos los artistas, tienen sus pros y sus contras con los seguidores. Pero de verdad que te rodeas de una fanaticada muy buena. Y básicamente es para generar conciencia, para dar un mensaje de aliento, de fe. Y también un mensaje que para mí ha sido muy importante. Porque la gente a veces cuando está bien, con trabajo, con salud, se siente bella, se muestra. Cuando se enferma o cuando le va mal, cuando se queda sin trabajo, por obvias razones, yo todo este tiempo no he podido trabajar, tuve seis cirugías, un tratamiento de quimioterapia es muy duro. No quise esconderme, quise dar testimonio. Porque uno también es... Es eso. Es eso también. Uno también es sufrimiento, miedo, también somos cicatrices. Y hay algo que para mí es fundamental. Es decir, lo esencial es invisible a los ojos. Yo estoy viva acá porque tengo una fortaleza interior que va mucho más allá de lo mental, de lo espiritual. Es un motor, una fuerza que se llama vida. Y me pueden haber extirpado los senos, me pueden haber extirpado los ovarios. Puedo haberme quedado sin mi pareja en el medio de todo esto. Haberme quedado sin fuerzas y sin ganas de vivir en algún momento. Me quedé sin trabajo por obvias razones. Pero hoy aquí estoy otra vez plantada, renaciendo, llena de vida, llena de proyectos. Gracias a Dios y a esa fortaleza que me fui forjando en todo este proceso. ¿Qué tan difícil fue, acabas de mencionar, entre todo lo que has perdido, perder tu pareja en medio de todo este proceso? Dejar Colombia y venirte a Argentina y en cierta forma empezar de cero. Yo iba y venía después porque mi ex pareja vivía en Bogotá y él estaba en un emprendimiento teatral allá. Entonces lo que hice fue, cuando terminé las quimioterapias, yo iba y venía para apoyarlo en su proceso. Cuando tú pierdes un seno es un duelo. Cuando pierdes a tu pareja es otro duelo. Yo este año perdí a mi pareja, perdí el segundo seno. O sea, he tenido que vivir muchos duelos y elaborarlos y metabolizarlos. En muy corto tiempo. En muy corto tiempo. Fue muy difícil, pero no fue imposible porque aquí estoy, ya pasé la página. No me hago la canchera, la superada. Me costó mucho trabajo con una psicóloga que me ha ayudado mucho, con mucha contención familiar. Pero sobre todo con la profunda convicción de que amo la vida y que Dios es el arquitecto perfecto. Hoy me siento plena, con ganas de enamorarme, con ganas de, bueno, ya pronta a trabajar. Hoy haciendo fotos con un equipo maravilloso de gente para empezar una nueva etapa. Estoy contenta, estoy feliz, estoy en pie. Estás viva, que es lo más importante. Estoy viva, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Te ha vuelto más creyente el hecho de que te tocara esta experiencia de vida? En algunos momentos has dicho que has sido más Lorena que nunca. Pero se te nota mucho la palabra Dios en todo lo que haces. No, ni me he vuelto más creyente, ni me he vuelto mejor persona, ni me he vuelto... Viste que la gente se muere y dice, ¡ay, qué buen tipo! Tan bueno que era. Sí, o te da cáncer y ¡ay, es tan buena! No, ni soy más buena porque me dio cáncer, ni creo más en Dios porque me dio cáncer. Soy la Lorena que nació en Concordia Entre Ríos, que la criaron Adela y Enrique, que soy de una familia clase media trabajadora. Soy la de siempre. Tal vez me volví más segura de mí misma. Yo era muy insegura. Y el proceso contrario, al verme sin senos, sin pelo, al verme mutilada, me volví segura porque me volví segura por dentro. Con una fe en Dios como toda la vida, con una fe tal vez en mí. No ego, sino fortaleza. Estoy como empoderada como persona y como mujer. Y la verdad, la palabra es gracias. Esa es mi palabra. Cada día que abro los ojos, hoy que estamos acá con vos charlando, que esto va a salir en Dominicana, decirle gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a Flor que me va a hacer las fotos. Creo en mí y sobre todo creo en Dios, creo en la vida y estoy muy agradecida. Bueno, gracias Lorena, gracias a todos los televidentes y nosotros continuamos con Yana. Gracias.